¿Hasta cuándo se van a hacer operativos en MEICS? ¿Hasta cuándo? Pregunto yo. Porque cuando uno hace un operativo y lo hace de manera permanente es porque ya está la situación normalizada, regulada. La gente tiene sus permisos, ya establecieron, se puede entrar, la gente puede pasear, hay seguridad. ¿O esto va a ser eterno? ¿Y por qué les digo esto? Porque al final lo que no se dan cuenta es que la gente, no la gente legal, porque hay gente legal que trabaja y que paga todo, que se les debiera respetar y mucho. Sabemos que hay comercio ambulante, sabemos que hay venta de drogas, sabemos que hay medicamentos. Se va y vuelve, o se va a otro lado y vuelve. Entonces, pareciera que estos operativos de MEICS van a ser interminables, van a ser permanentes, porque la pega no se ha hecho de una vez por todas. Si esto es, pues si ustedes me dijeran, nosotros vamos a hacer un operativo para vigilar, para observar cómo ha ido evolucionando. Acá lo hacen para desmantelar, para sacar 500 carros. Pero ¿y por qué no hacen todo de una vez? De una. Señor, no sirve, pum, clausurado, para afuera. Usted paga, perfecto, se queda, usted no paga. Porque si no, esto es un ejercicio diario, permanente e interminable. Hay un ejercicio que es de la municipalidad y de carabineros todos los días o permanentemente durante la semana ahí en ese sector. ¿Por qué no lo hacen una vez y punto final? Y después van observando si se funciona o no se funciona. Pero pareciera un gasto de personal, de tiempo, en vez de estar preocupado en otras cosas que suceden en el país. Hagan la pega de una vez, un barrido completo. Chao a toda la gente que no. Y bienvenido a la gente que paga, que paga impuestos, que vende legalmente. Si no, esto va a ser de todos los días.